El aguacate es fruto del esfuerzo de muchos mexicanos que trabajan a tierra y de manos que construyen carreteras, para que este y otros aguacates lleguen cada vez más lejos. ¡Ah! Por eso con la nueva carretera vendes mucho más, papá. Con el programa carretero más grande de la historia, se transportan millones de aguacates, frutas y verduras, beneficiando a miles de productores, transportistas y comerciantes en todo el país, abriendo caminos hacia un México más fuerte. Gobierno Federal. Este programa es público que no cualquier partido político queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.